¿Qué es la fe? Entonces la palabra de Dios es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa es una cosa, saber una definición de memoria, y otra muy distinta es vivir la fe realmente. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo allá en el monte Moria. ¿Sabes? Fe es creerle a Dios, confiar en Dios. Dios no está tan preocupado de nuestra condición de cómo estamos actualmente, sino que está más interesado en cuánto le crees a Él. Si hay algo que le gusta a Dios es que le creamos. Y eso es lo que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Porque cuando le crees es porque estás poniendo toda tu necesidad en el Señor, estás poniendo toda tu confianza en el Señor, estás poniendo todos tus anhelos, todo lo que eres lo estás poniendo en Él. Y el Señor se dio cuenta que Abraham le creía. No era perfecto, tenía sus altibajos, dudaba, pero le creía. Confiaba en Él y volvía cada vez a confiar en Él. Esa es la mayor característica que tuvo Abraham y que podemos tener nosotros también. Eso es muy interesante a tener en cuenta. Ahora, ¿por qué la prueba? ¿Por qué Dios hace una prueba tan compleja, tan difícil con Abraham de que sacrifique a su hijo? Además que esa era una costumbre pagana. Los paganos sacrificaban a sus hijos, pequeños incluso. ¿Por qué? Ya sabemos el fin de la historia. No lo tuvo que sacrificar. Pero eso se constituyó en una verdadera prueba de fe. ¿Por qué esa prueba? Porque las pruebas nos fortalecen. Después de una prueba tú sales más fortalecido, más fuerte en cuanto a tu fe en Dios. Menos te quieres apartar del Señor. Quieres seguirlo con todas tus fuerzas. Porque pasaste por un trance difícil, pero seguiste creyendo en Él. No desististe. Abraham podía haber pensado, oh, pero es que, ¿será que Dios me habló realmente? Recuerden, no tenía una palabra escrita. ¿Será que yo escuché mal? ¿Será que estoy viendo visiones, etcétera? No. Él creyó simplemente a Dios y dice la palabra que le fue contado por justicia. Eso me encanta. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros? ¿Por qué no creer en ese Dios maravilloso a toda prueba, a toda circunstancia? Eso es lo que tenemos que hacer. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video